El bar avenida no ganan para disgustos, dos robos en poco más de un mes y lo peor son los destrozos. Rompieron el cierre, me tiré al día siguiente, no pude abrir. Le destrozaron la puerta, el cierre, se llevaron el tabaco y le reventaron dos máquinas tragaperras que ahora ha tenido que blindar. Las hemos blindado y todo para que por lo menos les cuesta un poquito más llevárselo. Blindadas y dotadas con GPS, los ladrones siempre actúan de madrugada, están bien organizados y son muy rápidos. Tres minutos tardaron en llevárselo. Total, que en los bares ya no pueden dejar nada a la vista. En cuanto dejes algo, salen y entran, lo ven y lo cogen. Se han visto obligados a reforzar la seguridad. Los cierres automáticos, por dentro, por fuera, alarma, 24 horas. Así que el seguro ya me ha dicho que ya cumplía ahora el día 20 de mayo, que no me... tengo que buscarme otro seguro. Y en la fortuna nos cuentan que no están seguros ni los abuelos cuando salen a la calle. Cobran las pensiones sobre el 20 y el 25 y más de una persona pues viene, le da el tirón típico y se caen de culo y los demás salen corriendo con el sobre en la mano. Tirones y empujones los empujan. Dice, señora, a ver dónde está el metro. Entonces la señora se bajó y le tiraron de la cadena y salieron zumbando. Razón de más para pedir más presencia policial, sobre todo de madrugada, que es cuando se producen todos los robos en los bares. Para Telemadrid, desde el barrio de La Fortuna, en Leganés, José Antonio Masegosa.